¿Qué es la Confesión Bautista de Fe? 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 18 a 20 es lo que nosotros llamamos la gran comisión este pasaje ocurre después de la resurrección de jesús y antes de la ascensión entonces después de la resurrección de jesús y antes de la ascensión y se presume que él está hablando no sólo a sus discípulos sino a sus seguidores que también podrían estar presentes así que no eran sólo los 11 que estaban ahí presentes y acuérdense que judas escariote el traidor ya esencialmente se comitió suicidio entonces no están los 12 sólo son los 11 pero sino también hay muchos que siguieron a jesús que no estaban entre los 12 discípulos elegidos jesús está a punto de encargar a los discípulos en este pasaje está a punto de confiarles una tarea una misión que no terminará hasta que cristo regrese y es importante porque cuando leemos este pasaje y leemos también diferentes partes del nuevo testamento jesús nunca dice que esta comisión o esta tarea o esta misión termina en el primer siglo o que termina en el segundo o que termina en el tercero es continua y tan aplicable a nosotros hoy pero que es esta comisión el comienzo primero diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra porque es importante este texto debido a que jesús está dejando claro que él tiene la autoridad para enviar a los 11 él tiene la autoridad para enviar a todos sus seguidores aquellos que estaban presentes y aquellos que seguirán después jesús esencialmente está por encima de toda autoridad por encima de todo poder por encima de todo estado y fortaleza esto significa que por ejemplo si un instituto gubernamental prohibiera esta misión si fuera a hacer que esta misión fuera ilegal tal como le dicen por ejemplo en corea del norte o en china y en muchas naciones musulmanes entonces esta misión aún persistiría porque jesús está por encima de toda autoridad y poder hay muchos cristianos de hecho en norte corea en corea del norte también en china y también saudi arabia por ejemplo en que son cristianos y comparten el evangelio pero saben que al hacerlo pueden llegar a la cárcel porque porque el gobierno dice que no puedes compartir este evangelio no puedes compartir las buenas noves de jesucristo porque porque el salvador no es jesús el salvador es el estado o el salvador es ala etcétera etcétera pero porque siguen compartiendo la fe porque jesús les mandó a hacerlo jesús les mandó a hacerlo y jesús está por encima de toda autoridad y poder y habría un caso en el libro de hechos cuando el sanedrín exigió a pedro y a juan que no hablar más del nombre de jesús que no predicaban o que no deberían predicar sobre jesús pero su respuesta fue simple y verdadera esencialmente respondieron con una pregunta debían obedecer o debíamos de obedecer a dios o a las palabras de los hombres jesús está está por encima de toda autoridad y con esa autoridad con ese poder él nos dice vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones ahora veremos el resto de ese pasaje la próxima semana pero nuestro enfoque en esta noche está en el evangelismo y lo obtenemos del texto vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y eso es importante es por una de las razones porque esta noche estamos incluyendo los adultos y los jóvenes es porque los jóvenes también pueden compartir su fe los jóvenes también en cristo son llamados a compartir su fe con sus amigos y amigas cuando yo estaba en el high school o la escuela secundaria creo que se dice en español yo empecé un grupo de cristianos se llama el christian club yo compartía el evangelio yo tenía nuevos testamentos que yo compartía con mis amigos y había personas que lo rechazaban y otras personas que estaban interesados personas que estaban comprometidos pero estaba haciendo lo que jesús me mandó a hacer y es importante que la juventud de hoy en día entienda lo que es ese llamado de compartir su fe con los demás donde vemos esto durante el ministerio terrenal de jesús bueno lo vemos en mateo capítulo 10 versículos 5 a 15 no lo vamos a leer porque lo vamos a ver este domingo es el pasaje de este domingo cuando jesús envía a los discípulos por primera vez para predicar el evangelio y jesús envía a los doce apóstoles diciendo el reino de los cielos se ha acercado ahora obviamente si uno hoy en día sale a decir eso la gente no lo va a entender pero en el contexto judío en que estaban si entendían lo que era si entendían que era el evangelio fueron enviados a evangelizar hacer el trabajo de una evangelista y una palabra que significa propagar o promover las buenas nuevas las buenas noticias las buenas noticias de quien las buenas nuevas de jesucristo eso es lo que significa la palabra griega evangelión enviada a predicar las buenas nuevas las buenas nuevas y cuál es esa buena noticia cómo podemos compartir esas buenas noticias porque ahí es donde muchos se confunden y si no sé qué decir o cómo decirlo es algo tan simple pero también lo hacemos como complicado porque es algo que sabemos es fundamental pero no nos hace tan fácil para compartirlo con alguien alguien que no lo conoce bueno eso nos lleva a nuestra herramienta o modelo que es una manera de explicar el evangelio en su forma más simple y aunque ciertamente hay más que decir sobre cualquier punto dado en este diagrama o este modelo vamos a reservarlo para futuras discusiones o para el proceso de discipulado porque cuando uno comparte el evangelio a veces uno no tiene media hora una hora para compartir todo a veces solo tenemos un minuto de esa persona para compartirlo en su simplicidad y si esa persona quiere conocer más ahí podemos profundizarnos más bueno si no si recién llegaron hay un papel que está encima de esa silla al lado del audiovisual hay papeles ahí que tiene el diagrama o la herramienta es con una imagen ahí con espacio para hacer notas entonces vamos a ver esta información vamos a aprenderlo y vamos a aplicarlo esta es la presentación del evangelio de los tres círculos o los tres círculos ahora para aquellos ustedes que han estado con nosotros hace dos o tres años ya lo conocen pero uno siempre beneficia de volver a lo básico bueno vamos a comenzar y lo pueden ver en la pantalla como es el proceso de este herramienta o este presentar el evangelio con estos tres círculos y con el espacio que tienes para las notas ahí puedes anotar los pasos y lo que se dice más generalmente obviamente lo vas a querer a ponerlo en tal vez en tus propias palabras en tu manera de expresar pero es del mismo mensaje no tienes que memorizar las letras específicas que yo uso pero seguramente asegurarse de las palabras que están al menos fiel a lo que enseñan las escrituras comenzamos primero dibujando un círculo pero antes de esto vamos a como preparar el escenario te encuentras con un amigo le preguntas a tu amigo tienes un minuto para yo para yo poder mostrarte como dios se acercó a nosotros y si digan que si vamos a presumir que dijeron que si entonces sacas un papel un esfero es lo único que necesitas y empiezas entonces empiezas dibujando un círculo y dices este es el mundo en el que vivimos luego vas a dibujar como una grieta no sé si es la palabra correcta como un crack una grieta en ese círculo y vas a decir que nuestro mundo está roto o quebrantado si encendemos la televisión si escuchamos la radio leemos el periódico será muy evidente que nuestro mundo está quebrantado está lleno de maldad está lleno de violencia de injusticia sufrimiento etcétera en toda mi experiencia compartiendo el evangelio usando esta herramienta nadie me ha dicho que eso no es cierto todos dicen es cierto estamos viviendo en un mundo quebrantado ahora vas a dibujar un círculo a la izquierda del primer círculo que es el mundo que Dios creo yo generalmente dibujo un corazón en ese círculo y digo que el mundo fue creado originalmente bueno recto y pacífico el mundo no fue creado de esa manera originalmente de quebrantado fue originalmente creado bueno recto y pacífico había perfecta armonía entonces que cambió como llegamos de ese mundo perfecto a nuestro mundo quebrantado y ahí vas a dibujar una flecha de ese mundo perfecto al mundo quebrantado y vas a decir el mundo cambió cuando el hombre siguió su propio camino en lugar del camino de Dios y la Biblia llama esto pecado y yo siempre lo pongo ahí la palabra pecado en la imagen en otras palabras hemos quebrantado o violado las leyes de Dios y eso lleva al quebrantamiento de nuestro mundo a la corrupción de nuestro mundo ahora vas a dibujar flechas en zig zag que salgan del mundo quebrantado y vas a decir el hombre ha tratado de escapar de este quebrantamiento para algunos eso puede ser a través de las drogas para otros pueden ser fiestas tal vez riquezas deportes artes cualquier cosa que puede servir como escape puede ser algo malo puede ser algo que en sí mismo no es malo pero algo que sirve como escape y a veces parece que está funcionando pero estos son como cuerdas elásticas eventualmente vuelves al quebrantamiento y te das cuenta de que no puedes escapar de ello estás tan quebrantado como este mundo otra vez en todos los momentos en que yo compartí el evangelio con esta herramienta nadie me ha dicho que eso no está cierto todos están de acuerdo y digo pero Dios hizo un camino ahora vas a dibujar una puerta en el mundo quebrantado como está en la imagen y luego una flecha que se extiende hacia abajo hasta un nuevo círculo que vas a dibujar Dios envió a su hijo Jesucristo en ese nuevo círculo debajo del mundo quebrantado vas a dibujar una flecha apuntando hacia abajo lo que significa que Dios descendió que Dios mandó a su hijo Jesús vivió y vas a decir Jesús vivió una vida perfecta no tuvo pecado fue crucificado por hombres malvados pero esto era el plan de Dios y ahora vas a dibujar una cruz al lado de la flecha que apunta que apunta hacia abajo y al tercer día vas a decir Jesús resucitó de la tumba conquistando el pecado y la muerte y el símbolo que vas a usar para eso es una flecha que sube al lado de la cruz una flecha para arriba entonces tienes la flecha como viendo hacia abajo que es Jesús que ascendió la cruz que es el evangelio lo que Cristo hizo por nosotros y la flecha para arriba que es el resucitó y vas a decir que el hecho que resucitó de la tumba y que conquistó el pecado y la muerte él anuló esencialmente el pecado entonces vas a por como una X ahí en la imagen en el diagrama y Jesús hace una invitación que si te arrepientes vas a escribir arrepiéntese o arrepentirse al lado de la flecha del mundo quebrantado al circo de Jesús y crees vas a escribir cree debajo de arrepiéntate y lo haces el rey de tu vida de ahí vas a dibujar una corona sobre el círculo de Jesús él te hará una nueva persona y ahí vas a dibujar a una persona al lado del círculo de Jesús debajo del círculo del mundo perfecto y una flecha del círculo de Jesús a la persona y un día él hará que todas las cosas vuelvan a ser nuevas y esa flecha va a ir al mundo perfecto este es el diagrama pero hay más que decir después de esto ya cuando has compartido esto y no te preocupes que yo voy a hacerlo como un test run antes de hacerles a ustedes practicarlo siempre se dice la Biblia nos dice que estamos en el quebrantamiento o hemos sido hechos nuevos aquí en esta imagen donde te encuentras si la persona responde diciendo que está quebrantada que está ahí en ese mundo pregúntale que te impide arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús si no dicen nada y están listos para tomar esa decisión entonces puedes guiarlos en una oración por la salvación pero si dicen que hay algunas cosas habla de esas cosas con ellos si están interesados van a querer reunirse contigo nuevamente para poder hablar más sobre estas cosas y aprender más sobre el evangelio y lo que la Biblia tiene que decir sobre algunos asuntos y si no están interesados entonces déjalos plantaste la semilla es lo que hiciste es lo que tenías que hacer prepárate entonces para compartir con otra persona que haces si dicen que ya están hechos nuevos porque a veces puedes encontrar alguien que dice y dice eso bueno entonces le vas a preguntar se arrepintió de sus pecados has creído en Jesús no estamos saliendo de la herramienta o de la imagen estamos simplemente haciendo preguntas según lo que vemos acá si dicen que sí y te cuentan la historia del evangelio bueno gloria a Dios son cristianos y pueden decir yo soy un cristiano voy a la iglesia y digo esto no y puedes decir sí lo sabes de corazón gloria a Dios que bueno pero también hay personas que dicen voy a una iglesia no se preocupe de mí oh pero has arrepentido de sus pecados yo soy una buena persona oh esta persona no conoce el evangelio yo soy una buena persona Dios sabe eso Dios me va a dejar entrar al cielo que pasa no he entendido el evangelio no he entendido el evangelio es una oportunidad para aclararlo y explicarlo y de hecho tienes que corregirlos diciendo que realmente están en el quebrantamiento porque sin el arrepentimiento y sin la fe en Jesús no pueden ser hechos nuevos ahora voy a repasar esta herramienta una vez más porque lo que vamos a hacer es tomar unos 5 a 10 minutos para practicar con la persona que está a tu lado ok lo vas a tratar de hacerlo desde el principio y he proporcionado papeles y es bueno esferos de hecho tengo que encontrar esferos para esta actividad si necesitan esferos ¿cuántos necesitan esferos? ¿una persona? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? ok yo lo voy a conseguir para este ejercicio o mi esposo lo va a conseguir mientras que yo hago el ejemplo bueno mientras que estamos cogiendo esas herramientas o esos suministros necesito un voluntario para hacer esto conmigo vamos a fingir que estoy compartiendo el evangelio con esta persona ¿qué quiere decir como como voluntario? bueno ok puedes seguir adelante si quieres hasta acá y lo voy a lo voy a compartir pero voy a coger un papel aquí primero ¿puedo usar tu esfero? muchas gracias ok si quieres sube un poco más acá y aquí te lo voy a mostrar y pues ya tienen la imagen ahí entonces van a poder seguir la imagen ok dice bueno ¿cómo estás? mi nombre es Steven eso es usualmente lo que yo digo cuando estoy haciendo el evangelismo público y lo hemos hecho antes yo usualmente digo porque la gente realmente piensa que uno es como un loco alguien me está saludando no es como los países latinos en que hola buenas noches hola buenos días etc es normal como saludar a la gente aquí saludas a alguien en la calle y piensas que quieres robarles o algo dice hola mi nombre es Steven mi nombre es Steven o tu nombre yo estoy simplemente cuidando por la ciudad o por la comunidad y cuando hacemos el evangelismo público yo generalmente pregunto si podemos orar por esa persona digamos que sí oro por ella rápidamente y ya después de eso yo digo tienes un minuto para que yo pueda enseñarte como Dios se acercó a nosotros si ok entonces saco un papel tengo un esfero es muy bien fácil no tienes que llevar tantas cosas digo mira este círculo es nuestro mundo y tiene una grieta o está quebrantado ves las noticias escuchas el radio ves diferentes cosas en la social media etc estamos viviendo en un mundo quebrantado pero Dios no creó el mundo de esa manera originalmente Dios creó un mundo lleno de amor lleno de paz lleno de armonía perfecta y es un mundo totalmente diferente al mundo que tenemos hoy como llegamos a donde estamos hoy bueno el hombre decidió ir su propio camino en lugar del camino de Dios y la Biblia enseña que esto es pecado exacto pecado y el hombre ha tratado de escapar de este mundo quebrantado a través de diferentes diferentes cosas pero puede ser como bueno las drogas puede ser el sexo puede ser el comercialismo puede ser riquezas cosas malas tal vez cosas sanas pero de todos modos cosas que usan para escapar de esa realidad pero son como cintas elásticas parece que está funcionando pero llega un momento en que regresan de nuevo al acabrantamiento y se da en cuenta que no pueden escapar pero Dios hizo un camino hago la puerta mandó a su hijo Jesucristo él vivió una vida perfecta cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir fue crucificado por hombres malvados y murió en la cruz pero resucitó al tercer día y cuando resucitó anuló el poder del pecado y la muerte y él hace una invitación si te arrepientes y crees en él y le haces el rey de tu vida él te hará una persona nueva o te convirtirá una nueva persona y un día él promete hacer todas las cosas nuevo otra vez entonces la Biblia enseña que estamos en un otro lugar estamos en el acabrantamiento o estamos hechos nuevos donde estás tú en este momento pero ¿cuándo en la vida real? en la vida real yo creo que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús ¿has arrepentido tus pecados? me he arrepentido en mis pecados ¿has creído en Jesús? creo en Jesús ¿quién murió y resucitó? que bueno gloria a Dios muchas gracias mi hermana no ves que fácil simple rápido al principio parece un poco complicado al principio parece que no que hay mucha información pero ya cuando lo haces un poco de veces se vuelve natural ¿no? y común me dificultó un poco porque no lo hago muy comúnmente en español en inglés lo tengo más fluido pero estoy aprendiendo estoy aprendiendo ten paciencia conmigo entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a tener como unos 5 o 10 minutos la verdad van a ser 10 minutos pero lo voy a dividir en 2 5 minutos para que la persona la auto y yo practican eso ok uno sea que comparte el evangelio cuando terminan lo hacen de nuevo pero viceversa la otra persona y cuando terminan voy a subir arriba decir algunas cosas y vamos a cambiar con otra persona para hacerlo otra vez ¿por qué estoy poniendo este tiempo de práctica? porque lo más que hacemos esto lo más fácil que va a ser para recordarnos y para entrenar a otros también entonces de momento encuentre a una persona al lado tuyo y puedes empezar si necesitas un esfero ¿ya tienes todos esferos? sí ok espero que todos han tenido tiempo para practicar sí toma tiempo para aprenderlo pero ya después de hacerlo algunas veces es bien fácil la primera vez que aprendí esta herramienta de los 3 círculos para compartir el evangelio fue cuando mi amigo el pastor Jeff en nuestra iglesia madre de hecho de Harvard Fellowship y regresó de su sabático y él había estado en Inglaterra aprendiendo este modo de evangelismo y luego en África y estaba varios meses si no me equivoco era como 5 o 6 meses que estaba en su sabático y cuando regresó me invitó a ir de puerta en puerta en el barrio donde estaba la iglesia para compartir el evangelio y al principio honestamente delante de Dios yo pensé que estaba un poco loco puerta a puerta aquí en Canadá en este barrio pero se convirtió en un testigo de Jehová un mormón ¿qué pasó? ¿por qué pensé de esa manera? tal vez muchos de la generación por ejemplo de mis papás o de nuestros abuelos eso es algo normal para nosotros los jóvenes de los mileniales hasta la generación X eso no es normal no se ve hoy en día eso de ir puerta a puerta y la verdad es la razón que pensé eso es porque la gente dejó de hacer eso las iglesias dejaron de hacer eso porque creíamos que no era una manera efectiva de compartir el evangelio pero en su modo de pensar que era una manera efectiva que compartes el evangelio y automáticamente creen el evangelio y eso no es nuestra tarea nuestra tarea no es convertir a la gente nuestra tarea es sembrar las semillas del evangelio Dios se encarga de la salvación entonces después de las dos primeras veces que lo acompañé comencé a ver las cosas de manera diferente empecé a ver el beneficio de ir puerta a puerta esta forma de evangelismo es muy útil para sembrar la semilla del evangelio es muy probable que tal vez entre 20 casas que toques que tal vez uno o dos casas te responden diciendo que están interesados en compartir en escuchar más el evangelio o que quieren empezar a venir a la iglesia y está bien eso no significa que las otras casas eran fracasos sembraste la semilla como ellos responden al evangelio ya está fuera de nuestras manos está en las manos de ellos y tienen que rendir cuentas a Dios podríamos llamar a esto la economía de compartir el evangelio lo siguiente que cada vez yo me di cuenta que yo salía para sembrar esas semillas del evangelio yo regresaba y cosechaba en otro lugar literalmente una semana yo diría vamos a ir con un grupo compartir ir a casa por casa compartir el evangelio con las personas hicimos eso y hubo unos días en que nadie estaba interesado escucharon pudimos compartir el evangelio pero casi nadie estaba interesado en el evangelio yo como desanimado regresando a la casa después de dos días encuentro a alguien por algún conocido algún amigo que estaba interesado en el evangelio y tomo ese paso de conocer a Jesús y entregar su vida a Jesús y algo alguien que yo no empecé el proceso pero alguien que ya estaba preparado ¿qué hice? estaba sembrando en un lugar coseché en otro lugar una persona lo siembra otra persona lo riega y otra persona lo cosecha ¿y cuál es la cosecha? cuando la persona que escuchó el evangelio lo recibe con fe y se convierte en creyente desde que aprendí esto y desde que le puse en práctica yo he visto a Dios moverse de una manera u otra y de hecho esta iglesia ha crecido porque hemos invertido tiempo en eso y hemos pasado por un tiempo desde que nos movimos del edificio y que pasamos estos meses de invierno que no hemos estado haciendo ese evangelismo público vamos a regresar a eso en el verano pero lo que sí hemos estado haciendo y he podido verlo como iglesia es que estamos compartiendo el evangelio con nuestros amigos con nuestros familiares con nuestros conocidos etc y eso está bien pero también he notado que muchos simplemente invitan a la iglesia y piensan que eso es suficiente sin compartir el evangelio mis hermanos yo siempre voy a tratar de compartir el evangelio desde el púlpito pero la verdad es que pueden recibir el evangelio de una manera más favorable si viene de un conocido la persona que le invitó a la iglesia primeramente entonces tenemos que estar preparados para saber cómo compartir estas buenas nuevas bueno voy a compartir con ustedes una historia para poder cerrar un año antes de la pandemia un sábado por la mañana pasamos con el equipo por una casa y toqué una puerta la persona que la abrió era un hombre joven me acuerdo hoy en día el barrio donde está como se veía y olía bien fuerte de marihuana estaba fumando vivía solo la persona que lo abrió estaba dispuesto a escucharnos le pregunté si voy a orar por él me dijo que no estaba bien le pregunté si tenía un minuto para que pudiera compartir con él cómo Dios se acercó a nosotros y dijo que sí y empecé ahí de compartir el evangelio con él y él dijo que estaba interesado después de compartir los tres círculos en aprender más quería reunirse otra vez entonces ¿qué hice? me reuní con él dos semanas después en un Starbucks y me acuerdo ese día como si fuera ayer abrí el evangelio de Lucas comencé a explicarlo y tenía muchas preguntas pero tantas creo que nos demoramos casi dos horas ahí hablando y una de las cosas con las que realmente luchó fue si Dios sí podía perdonarlo había cometido muchos errores se metió en problemas con la ley hizo cosas que ni siquiera podía decirlo porque le tenía tanta vergüenza pero Dios sabía y pregunto ¿podría Dios realmente perdonarme? porque no lo puedo creer yo no podría perdonar a mí mismo puede Dios perdonarme después de hablar un largo rato ambos estábamos soltando lágrimas fue un momento bien especial y él dijo que sí quería seguir a Jesús y le dije tú quieres hacer la oración acá en Starbucks o quieres ir al carro donde tenemos un poco más de privacidad y me dijo no si vamos a hacer esto hacemoslo en público wow que bueno que bueno eso es muy bueno para ver oramos le entregó su vida y yo le regalé una Biblia después de eso me dijo que iba a llamar a su familia especialmente a su hermana que era una lesbiana y que estaba en una relación del mismo sexo en ese momento yo ya tenía el temor que no iba a volver a verlo si su compromiso era sincero si Dios realmente lo hubiera llamado a la salvación si en verdad se entregó totalmente Jesús entonces él iba a perseverar pero si no si solo fuera emoción y no fue una decisión de su voluntad entonces esa semilla iba a ser quitada por los pájaros por el enemigo espiritual como dice en el parábola del sembrador que Jesús nos explica y resultó que mi miedo era correcto yo tenía razón antes de que pudiéramos sumergirnos más profundamente en la palabra íbamos a vernos cada dos semanas cortó totalmente el contacto conmigo ahora yo solo puedo adivinar que su hermana lo volvió contra mí y contra el evangelio claramente van a decir bueno estos cristianos están contra los derechos de los gays y los del mismo sexo etcétera etcétera son un grupo de odio y tú sabes todas las acusaciones falsas que hacen de los cristianos pero al menos la semilla fue sembrada y ojalá tome su biblia y sea cambiado por el espíritu de Dios lo tiene en su casa eso lo sé por seguro y si por acaso no algún día va a estar delante de Dios para rendir cuentas y Dios va a decir en este día esta hora en este lugar escuchaste el evangelio y pasaste horas hablando sobre esto pero decidiste no seguirme ¿por qué compartimos el evangelio? compartimos el evangelio en primer lugar porque Jesús nos ordenó predicar el evangelio y hacer discípulos compartimos el evangelio en segundo lugar porque queremos que otros conozcan la salvación que hemos recibido de Dios porque sin salvación lo que les espera es el juicio y el castigo eterno en el infierno hacemos esto por lo tanto por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo nosotros vinimos a la fe porque alguien compartió el evangelio con nosotros nosotros tenemos que transmitir esa semilla que multiplica y mientras que compartas el evangelio en tu propia red relacional eso es lo que vamos a ver también la próxima semana conocerás a personas que caen en cualquier de estas tres categorías hay personas que van a estar en la luz verde luz amarilla o luz roja una luz verde significa que la persona está lista para recibir y creer en el evangelio van a responder sí yo quiero entregarme a Jesús la luz amarilla significa que la persona está interesada en aprender más pero no está lista para creer para creer no puede tomar ese paso todavía pero está casi casi está bien cerca y la luz roja significa que no están listos han rechazado completamente el evangelio no están interesados ora para que Dios te puede traer más personas que son luces verdes y amarillas y ahora también para aquellos que son luces rojas pueden tener corazones suavizadas por el Espíritu Santo para que cuando escuchen el evangelio de Dios pueden ser una luz verde voy a dejar nuestro estudio ahí por ahora pero la próxima semana vamos a estar viendo el discipulado vamos a ver primero el red relacional es decir identificando gente en nuestra red relacional que conocemos que no conocen a Cristo y es lo que se llama el mapa oikos que es griego para como household y lo que también vamos a ver es el discipulado que es cómo podemos caminar con alguien mientras que aprenden acerca de los fundamentos de nuestra fe pero también aplica a alguien que está tal vez interesado en el evangelio no ha tomado ese paso de fe pero quiere alguien que camine con ellos para descubrir la verdad del evangelio entonces es lo que vamos a ver pero primero vamos a cerrar en oración si tienen alguna pregunta me pueden hacerlo individualmente simplemente por la hora que está haciendo esta tarde pero oremos para cerrar Padre Celestial te agradecemos por esta noche te agradecemos por esta iglesia porque todos estamos aquí simplemente porque alguien nos compartió el evangelio o alguien compartió el evangelio con un familiar y por eso estamos acá y Señor reconocemos que somos salvos no por nuestras buenas obras sino por tu gracia por tu misericordia lo que nos esperaba era el juicio y el infierno y tú nos salvaste y tú nos llamaste a la vida y nos diste paz nos rescataste de este mundo quebrantado Señor ayúdanos tener valentía y también ser capaz de compartir este evangelio con los que no te conocen que no nos rendimos que no nos echamos para atrás que podemos perseverar para que podemos Señor ver otras personas experimentar la misma salvación que nosotros hemos recibido tú nos has llamado a hacer eso no nos has llamado a hacer un club social nos has llamado a hacer una iglesia misionera somos tus pies somos tus manos somos tu cuerpo en este mundo y nos ha llamado a hacer misiones pedimos Señor tu ayuda y también que nos permitas ver los frutos de todo lo que hemos sembrado en tu nombre Jesús oramos Amén